Como ya sabe, bueno, pues está realizando el tianguis turístico allá en Guadalajara, Jalisco, el cual concluye hasta el día de mañana. Y bueno, pues Telma Aquique, ella es la secretaria de turismo de Morelia, dijo que su ciudad es un ejemplo a nivel nacional de cómo revertir una imagen negativa y transformarla en inversiones. Yo creo que ha sido una recuperación, una franca recuperación lo que ha habido recientemente en este observatorio que tenemos de Ciudades Patrimonio, que en donde concluye la Semana Santa, casi hace un mes, ya estamos por cumplir un mes, Morelia presentó 18 puntos porcentuales en incremento de afluencia de visitantes. Yo creo que Morelia es una ciudad muy segura, una ciudad que no se ha visto envuelta en estos temas hasta el momento, afortunadamente, de seguridad. Y eso ha hecho que podamos recuperar la confianza del turista, del que pasea, del que viaja. Y el tema de conectividad aérea también nos ha ayudado mucho. Hay mucha gente que, al igual que otros destinos del país, pues está usando los vuelos, que es muy bueno porque llegas a la capital y de ahí puedes recorrer algunos lugares del estado de Michoacán. Pero Morelia ofrece mucho, ofrece la gastronomía, el tema de los museos, una ciudad patrimonio, las plazas. Y en esta Semana Santa, pues es de las pocas ciudades que tiene una procesión del silencio tan rica. Ahora, ahorita empiezan los festivales, tenemos ya en mayo, ahorita venimos con ese tema que es el Festival Morelia en Boca, que tiene que ver con el tema de la gastronomía, justamente, y es del 20 al 22 de mayo. El tema de algunos estados como Michoacán, como Guerrero, que me atrevo a decir, ¿no?, que le ha pegado fuertemente el tema de la percepción, llamémosle así, ¿no? Pero realmente Morelia está ajeno a este tema. Ya tenemos algunos años en donde, bueno, pues la situación ha cambiado y al contrario, ha habido inversiones nuevas en materia turística. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.